Exministros chavistas se pronunciaron contra los resultados electorales que anunció el chavismo en Venezuela. Denuncian la falta de legalidad en la reciente elección presidencial que proclamó a Nicolás Maduro como presidente, exigiendo una auditoría completa de los resultados y señalando irregularidades en el proceso electoral. Varios exministros chavistas y destacados académicos venezolanos han firmado una declaración en la que cuestionan la legalidad de la reciente elección presidencial en Venezuela que resultó en la proclamación de Nicolás Maduro como presidente. Los firmantes incluyen a Héctor Navarro, Ouli Millán y Gustavo Márquez Marín, así como a la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez. Entre los académicos se encuentran Guillermo Aveledo, Benjamín Zarifquer, Inés Quintero, Edgardo Lander, Queimera Vila, Manuel Suterlán y Emiliano Terán. La jornada electoral del 28 de julio concluyó con una profunda decepción para muchos venezolanos. El Consejo Nacional Electoral emitió un boletín pasada la medianoche declarando ganador a Nicolás Maduro, pese a que el bisamoroso anunció que solo se había escrutado el 80% de las actas. La diferencia entre Maduro y el candidato opositor Edmundo González Urrutia es de apenas 704.114 votos y el 20% de actas restantes, equivalente aproximadamente de 2.514.694 votos, podría alterar el resultado final. Hasta que no se haya contabilizado el 100% de las actas y corroborado dichas actas con las que existen en manos de los testigos electorales del candidato de oposición Edmundo González Urrutia, no puede el CN definir quién es el candidato ganador de las elecciones presidenciales, subraya el comunicado. Según los firmantes, la proclamación de Maduro no se basa en una tendencia irreversible, como lo estipula la normativa. Además, señalaron que el boletín del CNE no se sustentó en el informe de la comisión técnica compuesta por los testigos de los candidatos y un representante del CNE, ni fue firmado por ellos, lo que contraviene los protocolos establecidos. Enrique Márquez, candidato del Partido Centrado, denunció que el presidente del CNE acreditó a Maduro sin completar los actos de totalización y proclamación necesarios, comprometiendo la legitimidad del proceso. Es por esa razón que consideramos fundamental que el CNE permita una auditoría de la votación y publique de inmediato los resultados detallados por estados, municipios, parroquias, centros de votación y cada mesa electoral. La oposición sostiene que con el 73% de las actas de escrutinio se muestra una votación de 2 a 1 a favor de González Urrutia. Por ello, exigen una auditoría completa y la publicación de resultados detallados por entidades territoriales. Márquez también denunció que el boletín anunciado no salió de la sala de totalización y mencionó la expulsión de testigos de la oposición y la suspensión de la transmisión de actas el día de la elección. Nos preocupa igualmente la denuncia realizada por el candidato opositor Enrique Márquez, quien afirmó este lunes que el boletín leído por el bisamoroso a medianoche no salió de la sala de totalización y que por tanto el origen de ese boletín sería completamente irregular. La declaración subraya que las elecciones no fueron democráticas ni competitivas citando tácticas del Partido Socialista Unido de Venezuela para aferrarse al poder incluyendo la proscripción de candidaturas, el desplazamiento unilateral de votantes, la reducción de mesas de votación y la restricción de observadores internacionales. El pueblo venezolano, dentro y fuera del país, sabía que no estaba participando en unas elecciones totalmente democráticas ni competitivas, señala el comunicado. Desde la proclamación de Maduro se han registrado protestas en 20 estados con 187 manifestaciones contabilizadas por el observatorio venezolano de conflictos. Los firmantes exhortan a las fuerzas de seguridad a respetar los derechos constitucionales, especialmente la protesta pacífica, la libertad personal, la integridad física y la vida. Finalmente, llaman a las fuerzas opositoras a unirse en un frente amplio para garantizar un cambio político y enfrentar la crisis humanitaria que atraviesa el país. Destacan la importancia de una auditoría electoral respaldada por observadores internacionales como el Centro Carter y la Misión de Naciones Unidas. La historia de 200 años de liberación que ha protagonizado el pueblo venezolano no puede ser pisoteada por más tiempo.